En Guayaquil, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, informó que si el fiscal Zúñiga no justifica por qué no acudió a una audiencia en un caso de narcotráfico que provocó la liberación de tres detenidos, podría ser destituido. Además, informó que 20 jueces que no calificaron en las primeras, en las pruebas, perdón, de desempeño, tendrán una última oportunidad. No quiere ser un alto funcionario de escritorio en la capital y de vez en octubre, llega al Complejo Judicial Florida Norte para supervisar el trabajo de los servidores. Gustavo Yalc es implacable en su postura frente al fiscal Zúñiga, suspendido por una audiencia fallida en un caso de narcotráfico. Se ha abierto el expediente pertinente. Si no justifica una fuerza mayor, tendrá que ser destituido. Sin embargo, por el debido proceso, estamos evacuando las pruebas pertinentes. Agregó que otros 20 jueces que no obtuvieron un buen puntaje en las pruebas de desempeño están en capilla. Esos 20 jueces tendrán que pasar una nueva evaluación y si no la superan en los próximos tres meses, tendrán que abandonar la carrera judicial. Informó además que hace poco se incluyeron 15 jueces en la unidad civil de este complejo y a escala nacional se ha duplicado el número. En promedio los jueces tienen por cada uno de ellos alrededor de 2.500 causas. Cada juez quedará más o menos con una carga procesal de 1.000 causas cada uno de ellos. Que las visitas serán continuas, dijo, y no precisamente de cortesía, hasta que el sistema se acerque al parámetro ideal de lo que exige la ciudadanía. Informó Jorge Escobar.